hello hello bienvenidos a mi canal hoy vamos a decorar unas estas cintitas que tenemos en la casa que son cintillos no los usamos vamos a decorar los con grinaldas para que tengamos una para ponernos en navidad y tengamos una navidad preciosa y diferente así que vamos a necesitar la pistolita estas cintillos y de las bolitas vamos a sacarle la cabecita y la vamos a poner así como para poner como le vamos a poner como cachitos como el renito así que empecé mujeres vamos a poner el silicón con mucho cuidado sin quemarnos alrededor no se me vayan a quemar y aprovechando que mi bebé está he querido grabar este vídeo toda la mañana y no he podido de bebé no se me vayan a quemar un poco una dura ponerle una blanquita hay que parar unas ideas que andan diferente a mí me gusta hacer mis cosas diferente no andar por ahí igualitas que todas igual a todas todo está en la imaginación si ven por eso yo que hay que tener mucho cuidado me estoy quemando por ahí un dedito si y le ponemos aquí para un cachito y acá para el otro cachito cachito y otro cachito y así nos va a quedar qué tal les parece la idea a mí me parece hermosa vamos a hacer la otra esta de aquí hay que tener mucho cuidado los niños por favor siempre con la ayuda de los adultos tienen que decirle a su mamita o cualquier persona que esté cerca de ustedes alguien mayor así la vamos a hacer dorada así y aquí como sobra solo lo único que tienen que hacer es doblar hacia arriba voy a poner un poquito más de silicón mi dedito se me hace quemar los he quemado mis deditos feliz navidad para todos y a esta vamos a hacer más navideña vamos a poner algo un arbolito un arbolito así sí vamos a andar pero es bien navideñas si te gustó la idea ya sabes también la voy a poner para que vean cómo queda comenta dale like dime si realmente te gustó y te sirvió la idea es una idea para andar diferente y tienes dos ideas hazlo bye bye no te olvides de comentar dale like suscríbete a mi canal te invito eso me harás muy feliz voy a conversar un poco si te gustó si hiciste la idea los cachitos del reino bye bye see you soon see you later